Música 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 De momentos de fecha y pasada No sabas Estaba en tus sueños Ya perdiste tu esplendor Ahora vives recordando Que yo te cubro en amor Esos besos que me diste Hoy nos quieres recordar Momentos que tú viviste Y que tu amor te da 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 No sabrá y 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